El vento cantaba el valenciano Raimond en mayo de 1968 en el vestíbulo de lo que hoy es la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Un grito de libertad para los jóvenes estudiantes españoles que vivían bajo el régimen de Franco. En París y en otras ciudades de Francia, obreros y estudiantes se unían en huelgas generales y parecía que todo iba a cambiar. Había una demanda generalizada de mayor democracia, de mayor participación. 50 años después, queremos saber de qué forma influyeron los acontecimientos del mayo francés en nuestro país. Para responder a esta cuestión, contamos hoy en el estudio con Abdón Mateos López, que es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED, y con Emanuele Treglia, que es profesor de la Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales de Roma y miembro del Centro de Investigaciones de la Democracia Española de la UNED. Todos plens de noche, buscando la luz, buscando la paz. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el impacto de mayo del 68, del 68 en general, en España. En España, en un sentido amplio, no los sucesos precisamente que ocurrieron en mayo del 68, sino su repercusión en el tardofranquismo y en la transición. Se celebra el 50 aniversario del movimiento de mayo del 68 en Francia, aunque, como es bien sabido, también no solo fue Francia, sino también los sucesos en Checoslovaquia y en otros lugares del mundo, en América, en Estados Unidos, en México. Yo creo que hoy con nosotros está también el doctor Emanuele Treglia, que es docente de la Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales de Roma y miembro también del Centro de Investigaciones de la Democracia Española de la UNED durante estos últimos años. Y ha publicado, precisamente, sobre estos temas, en el ámbito del movimiento obrero, el libro Fuera de las Catacumbas, el PC y el movimiento obrero, hace dos o tres años. Bueno, yo creo que en España lo que es la nueva izquierda y la protesta universitaria es anterior al 68. La nueva izquierda en España surge, precisamente, de los sucesos universitarios del 56. Y esa protesta universitaria es también de los sucesos de febrero del 56, pero también ya más cerca del 68, en Madrid, en el año 65, o la capuchinada en Barcelona en el 66. toda esa formación del Sindicato Democrático de Estudiantes. También en esa nueva izquierda aparecen grupos como el Frente de Liberación Popular, Uso, etcétera, que en ese 68 en España, digamos que hay una crisis, hay el final de esas nuevas organizaciones que he citado, también Nación Sindical de Trabajadores, Federación Sindical de Trabajadores, etcétera, y otras se transforman, ¿no? Sufren una radicalización. Yo creo que en España, si bien mayo del 68 en general tiene aspectos como el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, los nuevos movimientos sociales, la propia pervivencia del franquismo hasta 1975, hasta la muerte de Franco, hizo que la emergencia de esos nuevos movimientos sociales en España tuvieran un cierto retardo, ¿no? Realmente cuando tienen mayor vigencia es en la segunda mitad de los años 70. A corto plazo yo creo que también es más significativo en España la propia renovación de socialistas y de comunistas, pero en aspectos como la autogestión, el federalismo, tuvo una cierta relevancia a medio plazo, porque hay una izquierda radical relevante, trotskista, maoísta o anarquista, pero desde luego yo creo que como proceso histórico tiene más importancia lo que afecta a las grandes familias de la izquierda. En general, en mayo del 68 se ha dicho que es una crítica a los partidos y sindicatos históricos, hay una cierta también crítica de la autoridad, del autoritarismo en la universidad, hay una especie de voluntarismo que tiene que ver mucho más con la crítica de Kant y de Marx frente a figuras históricas que se reivindican mucho más libertarias, ¿no? Yo creo que, como digo, esto en España no hay tampoco una deriva violenta marginal, porque si bien surge el FRAP o grupos como el Mil y el Grapo tienen una importancia yo creo que bastante menor comparativamente con lo que pasa en Italia o en Alemania con la Badermenhof, etc. Bueno, quiero dar la palabra precisamente a Emanuel Etrella porque creo que donde tiene más importancia la cuestión de mayo del 68 es en el movimiento obrero, que es precisamente su especialidad, más que en otros ámbitos como el movimiento estudiantil o el feminismo, que tiene una deriva anterior o posterior. Bueno, Emanuel, ¿qué me dirías respecto a la repercusión del 68, en general, o 68, con ese consejismo, etc., en el movimiento obrero en España? Hola, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Efectivamente, más que del 68 como año puntual, se debería hablar del 68 como un proceso. No es casual que la historiografía ahora hable del largo 68, que es un periodo que abarca desde finales de los 50, principios de los 60, hasta por lo menos mediados de los 70. Y en todo este proceso, efectivamente, yo creo que el movimiento obrero en España refleja lo que es, a nivel internacional, el espíritu del 68. El espíritu del 68, que podemos calificarlo como una demanda de mayor democracia, de mayor participación. Uno de los símbolos del 68 son las asambleas, asambleas de estudiantes, asambleas obreras. Y, de hecho, la asamblea es también uno de los legados principales del 68. Pensamos, por ejemplo, a las asambleas que se hacen ahora normalmente en las universidades o en otros ámbitos de la vida y que se han generalizado, se han normalizado precisamente a raíz del 68. Volviendo al tema del movimiento obrero, yo creo que es muy interesante el caso del movimiento obrero en España porque anticipa, en buena medida, algunos rasgos que tiene el movimiento obrero a nivel internacional en el 68. Efectivamente, que considerar que en España, a partir de finales de los 50, y sobre todo desde 1962, se generaliza el modelo de las comisiones obreras. Las comisiones obreras que no eran un sindicato tradicional, sino que reivindicaban un nuevo sindicalismo, un sindicalismo que se configuraba como un movimiento sociopolítico y que veía en la asamblea precisamente el momento clave en el proceso de toma de decisiones. Y este modelo asambleario de comisiones obreras, que ya se consolida a partir del 66-67, como he dicho, en buena medida, anticipa algunas dinámicas que en otros países, como Francia, en primer lugar, pero también Italia, se generalizan solo en el 68-69, es decir, las dinámicas de los consejos obreros a nivel de fábrica. Esto en España ya estaba bastante desarrollado y, de hecho, italianos y franceses buscaban inspiración en lo que estaba pasando en el movimiento obrero español bajo el franquismo. Y por lo que se refiere al modelo de comisiones obreras y, en general, al nuevo sindicalismo que nace bajo el franquismo, hay que considerar que otro rasgo que anticipa un poco las dinámicas del 68, propiamente dicho, es la colaboración entre obreros y estudiantes que ya se da a partir de mediados de los 60 y que, por ejemplo, se produce de una forma muy significativa en las jornadas de lucha convocadas por comisiones obreras en enero y en octubre del 67 y que ven, por ejemplo, asambleas en la Complutense en las que se gritaba obreros y estudiantes unidos, que es una consigna típica de lo que será el mayo del 68 en Francia. Pero yo creo que en España, precisamente, el 68 y después es un momento de reflujo por la represión, ¿no? Es decir, que todo ese proceso de asambleas, concentraciones, acción sindical en la calle, por la propia represión, los estados de excepción, digamos que a partir del 68 hay un reflujo, ¿no? Y del 69. Sí, claro. El hecho de que anticipe algunas dinámicas hace también que en el 68 en realidad lo que se produce es una respuesta muy dura del régimen a la contestación que ya se había dado con fuerza en el 66-67. De hecho, a partir del 68 hay un incremento significativo de la represión por parte, por ejemplo, del Tribunal de Orden Público. Se multiplican los cierres de las facultades en las universidades. Los obreros sufren una represión que no consiste solo en la cárcel, sino puede consistir en despidos, en sanciones laborales. Y este proceso represivo tiene su culminación que se desarrolla ya a partir de finales del... Bueno, ya desde principios del 67 tiene su culminación en enero del 69 cuando el gobierno decreta el estado de excepción a nivel nacional. Y el estado de excepción se decreta a raíz de la muerte del estudiante riqueeruano que la policía tira por la ventana mientras lo está interrogando en comisaría a raíz de su detención por repartir propaganda de comisiones obreras. Y la muerte de riqueeruano en la comisaría desencadena todo un proceso de movilizaciones a las que el régimen intenta poner freno precisamente mediante el estado de excepción. Y esto de la represión como respuesta al 68 es una dinámica común a otros países europeos como Italia o Francia. No es casual, por ejemplo, que un caso muy parecido a lo de riqueeruano en Italia se produce a finales de 1969 cuando un anarquista, Giuseppe Pinelli, muere también tirado por la ventana de la comisaría de Milán. De todas formas, aunque en el periodo inmediatamente posterior el incremento de la represión frena el desarrollo de las movilizaciones sociales, en realidad, ya a principios de los 70 se puede hablar de una recuperación, por ejemplo, del movimiento obrero que le permitirá dar el empujón final contra la dictadura y contra la pervivencia de la dictadura. Un aspecto muy importante del 68 en Francia a través de la CFDT y el PSV es el consejismo, los consejos obreros y la idea de autogestión. ¿Cómo influye ese consejismo en el movimiento obrero de los años 70 en España? Sí, el consejismo tiene una repercusión muy relevante no solo en comisiones obreras sino por lo que se refiere a la germinación de muchos grupos que se sitúan a la izquierda de la línea oficial de comisiones obreras del PSOE o incluso del PSOE. El consejismo en parte lo adoptan ya los sindicatos como la UGT o la CNT que precisamente en el 69 empiezan a crear comités obreros en varias fábricas del País Vasco. Lo adoptan en parte las comisiones obreras por lo que ya he dicho. Pero sobre todo es un tema que reivindican los grupos radicales que ya habían surgido a principios de los 60 pero cuyo desarrollo se generaliza influidos precisamente por los acontecimientos de Francia por el auge del maoísmo a nivel internacional. Entonces surgen a raíz del 68 por ejemplo la Organización Revolucionaria de Trabajadores la Liga Comunista Revolucionaria que algunos inspirados por el trotskismo otros influidos por el maoísmo reivindican una democracia popular de base. Esta democracia popular que tiene que desarrollarse a nivel de base como he dicho tiene su punto de partida precisamente en las asambleas de fábrica y o en las universidades y ve con mucha desconfianza con una actitud muy crítica lo que son los intentos de mediar políticamente por parte de los partidos de la izquierda tradicional las reivindicaciones autónomas de los trabajadores. Muchas gracias yo creo que hemos hecho un repaso interesante lo único es señalar que también esto fue fruto de esta grabación de una reflexión después de un encuentro que organizamos en el grupo de investigación sobre mayo del 68 y que verá su publicación este año. Muchas gracias. Gracias a vosotros.